¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Resulta que para este punto, para la jornada 17 que se jugará el fin de semana que viene, hasta el octavo lugar de la tabla, ya todos están calificados por lo menos en el play-in. Y es que Necaxa aseguró ya meterse en esta parte. Todavía podría escalar para jugar Liga Directa, pero para eso hay que esperar al fin de semana. Los que sí que tienen problemas para saber si estarán o no estarán son el 9, 10 y 11. Es decir, Pumas, Querétaro y León. Pero Pumas y Querétaro se enfrentan entre ellos. Por lo cual, si Querétaro pierde contra Pumas, se estaría poniendo en una situación muy, muy complicada, ya que León necesita ganar un partido en el que parece que no serán tan complicadas las cosas. Y es que al final León se enfrenta a Juárez. Un cierre que será bastante temprano, porque Querétaro y Pumas juegan el viernes y León abre junto con Juárez la jornada del sábado. Y arranquemos con las noticias hablando de Monterrey. El Tecatito Corona parece que está pasando por un momento complicado. Y es que se ha podido saber que además de la rehabilitación física, está teniendo una rehabilitación especial de tipo psicológica. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de lesiones que ha sufrido, el tema de los escándalos ante los medios de comunicación y cómo cada vez se siente más lejano de su fútbol. Por lo menos eso es lo que han informado los medios más cercanos a la institución. Que bueno, a mí me parece perfecto que se cuide la salud mental de los jugadores, además de su salud física. Es algo que hemos platicado en diferentes ocasiones y yo sigo pensando que los jugadores necesitan mucho más este tipo de tratamientos para poder ser más estables dentro de la cancha. Y bueno, por otro lado, vámonos a hablar ya de temas más deportivos. Y es que resulta que Monterrey y Pachuca podrían tener un gran problema para el play-in. Ya te había anticipado yo un poco de este tema cuando se dio a conocer que Pachuca podría sufrirlo. Pero te cuento, tanto Monterrey como Pachuca están todavía en la Iconca Champions. Este partido de media semana que hoy te contamos por la mañana, cuándo y cómo se jugará, no tiene ningún tipo de problema. Sin embargo, el de la semana que viene, que es tras la jornada 17 y en fechas del play-in, sí que podría afectar. Y es que Monterrey tiene 29 puntos, Pachuca tiene 28 puntos. Y en caso de que no ganen este fin de semana y que los de abajo ganen sus partidos, podrían bajar en la tabla teniendo que enfrentar, por lo tanto, el play-in. Y a partir de ahí tendrían fecha doble, pero doble en los mismos días. Porque se tiene que jugar la vuelta de la Iconca Champions respectivamente y además el partido de play-in. Será esencial para los de Almada y los del Tano Ortiz que puedan ganar el partido de este fin de semana, porque de otra manera los calendarios se van a complicar y yo no veo cómo ni la CONCACAF se mueva, ni la Liga MX arregle algo para que ellos no tengan que jugar a media semana. Cruz Azul está cerca de firmar uno de los mejores torneos de su historia. El sexto mejor para ser precisos en los torneos cortos. Y es que en este momento suma 30 unidades. Una cifra que le ha costado muchísimo trabajo alcanzar a lo largo de los años de los torneos cortos. Para ser más precisos, te puedo contar que en los últimos años el que lo había conseguido fue el que los hizo campeón, que fue Juan Reynoso. Ahora Anselmi está por conseguirlo. Y sumando tres unidades más este fin de semana frente a Toluca, tendrían 33. Lo cual lo colocaría como, bueno, pues el sexto mejor torneo de su historia. Importante lo que está haciendo el argentino. Un argentino que nos ha demostrado que los procesos de adaptación a la Liga MX por parte de los directores técnicos se pueden saltear de manera muy, muy fácil siempre y cuando exista la posibilidad de que haya preparación de parte del cuerpo técnico. Con esto quiero decir que la idea sea clara y se le pueda comunicar a los jugadores. Por otro lado, vámonos a hablar acerca de lo que fue este fin de semana y es que el propio Anselmi habló sobre lo sucedido en la cancha tras la polémica y dijo que, bueno, pues que él no quiere echarle a culpa a nadie, que el arbitraje a veces afecta a unos y a veces a otros, pero que sí que hay que ser muy cuidadosos con lo que vendrá en adelante para poder, bueno, pues tener partidos más justos, para poder tener un cierre de temporada que no se incline hacia ninguno de los bandos. Beñat San José, por su parte, señaló que el resultado frente a Cruz Azul, que fue el de este fin de semana, lo deja muy frustrado porque las ideas siguen sin avanzar, siguen sin trabajar. Vamos a ver si a Beñat San José le alcanza con lo que ha conseguido hasta este momento con los rojinegros, porque el que lo venía apoyando, que es Pepe Riestra, ya no es parte directamente del organigrama de Atlas. Vámonos a hablar ahora acerca de Pumas, y es que Jorge Rubalcaba, jugador que estuvo durante el último semestre en el estándar de Lieja allá en Bélgica, volverá, ya es 100% oficial, no hay manera de que se quede. De hecho, faltan apenas poco más de ocho días para que esté aquí ya en México. La razón es que, bueno, no buscan renovarlo, no consiguió llegar al primer equipo, se quedó todo el rato en la filial y eso hizo que simplemente ya no interesara en Bélgica. Ahora tendrá la oportunidad de volver a participar en la primera división, pero hasta el siguiente torneo. No puede volver a jugar en Pumas una vez que ya estuvo en Bélgica durante todo el torneo. Así que nos queda simplemente esperar a ver qué tal viene Rubalcaba, un jugador en el que por lo menos yo confiaba y que incluso con su edad tiene otra oportunidad más para volver a salir hacia el viejo continente. Por otro lado, te cuento rápido, y es que resulta que Pumas y Chivas están peleándose un lugar en la Conca Champions. Así es, después de la combinación de resultados que se ha venido dando desde hace un rato y bueno, que sabemos bien que con las nuevas decisiones y con la nueva cantidad de equipos que participan en la máxima competición de clubes a nivel con CACAF, se han abierto más plazas para México. Y ahí es donde queda una libre. Una libre que se pelearán ellos dos para poder saber quién termina calificándose. Es recordarte que además ahora la Conca Champions también tiene un puesto para el que gana la Leagues Cup, que es la competición que se lleva a cabo entre la Liga MX y la MLS, más los puestos que se atribuyen a los equipos campeones y subcampeones del torneo regular en ambas temporadas, en el caso de la Liga MX, por lo cual cada vez van más equipos mexicanos y eso es lo que hace que hoy en día, en semifinales, tengamos a tres mexicanos y una de la MLS. Hora de irnos a hablar acerca de la América y es que podrían tener un nuevo fichaje, pero de él te voy a hablar en un ratito. Primero arranquemos con el tema del vestidor roto y es que mucho se ha hablado al respecto a lo largo de las últimas horas. La razón tiene que ver con que Henry Martini va a estar en la trisecta, que es este podcast que hacen entre Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y Miguel Layún. Ahí va a estar y al final, tras perder el Clásico decidió no ir, prefirió no tener que dar declaraciones ahorita, sabía cómo se iba a poner la gente, así que mejor decidió no ir. Al respecto, Israel Reyes habla sobre el tema de la ruptura del vestidor y dice que no hay nada, que todo está bien, que todo se ha ido arreglando, incluso hemos tenido declaraciones del propio Brian Rodríguez, que dice que todo se arregló al terminar el partido, por lo cual ya podemos irnos olvidando del tema, parece que sí la calentura del momento, que el propio Brian se equivoca. Entonces hablamos en realidad de que hubo muchos problemas pequeños que al final hicieron uno muy grande. Y por otro lado, más información acerca de América, en este caso declaraciones de André Yardine, que dice que cuando pierde, le gusta que alguien más pague. Y que ese que va a pagar es Pachuca, a pesar de que les tienen mucho respeto y saben lo que vienen haciendo en los últimos encuentros y lo que vienen haciendo en este torneo, él considera que podrán sacarles la victoria. América ganando, hace todo lo posible por asegurar el primer lugar. Sin embargo, si Toluca gana también y golea, pues entonces ahí va a haber un tema de diferencia de goles que habrá que revisar con lupa. Pero bueno, pues eso sirve muchísimo porque te ayuda a recibir toda la liguilla en casa en el momento de la vuelta y eso siempre es beneficioso. Y bueno, ya para cerrar toda esta información, contarte ahora sí acerca del fichaje que podrían tener. Y es que Rodrigo Huescas podría llegar al conjunto de las Águilas en Coapa. Ven con buenos ojos su llegada. Y dicen, según informó W Radio, que ya habría, bueno, pues una comunicación, por lo menos para preguntar por él. Si bien es cierto que todavía no hay nada cerrado, también es cierto que en este instante ya empiezan a planear lo que será el siguiente torneo y Rodrigo Huesca se convierte en una de las opciones más viables. Nada más rescatar lo que te conté también en otras noticias. Y es que a Rodrigo Huescas lo buscan desde Holanda, el Feyenoord es una de sus opciones. Y en Pachuca hay cosas importantes que están pasando. Es la noticia del día de hoy que el chiquito Sánchez, que un jugador que sonaba para ir a Chivas, que sonaba para ir a América, ha dicho si no voy a Europa no quiero ir a ningún lugar. Prefiero quedarme en Pachuca. Tiene clarísimo su objetivo y es salir hacia el viejo continente. Quedarse en México no es algo que le interese y, bueno, pues entiende que económicamente podría significar algo importante para el club, por lo cual también lo deja en sus manos. Y es que, a pesar de decir que él solo quiere irse de Pachuca hacia Europa, dice que si hay alguna oferta diferente desde aquí, desde México, será el club quien lo decida. Con eso, básicamente muestra todo el amor que le tiene a la institución de la bella Irosa y, bueno, pues espera poder mantenerse ahí muchos torneos más, a menos de que se vaya este mercado. Las opciones no son tan bajas. Es un jugador importante que hace las cosas bien y que se ha llegado a mencionar en Holanda para salir. Y, bueno, hablando de Pachuca, te cuento algo extra cancha y es que la televisora podría cambiar. fue allá en 2019 cuando firmaban contrato tanto León como Pachuca con la gente de Fox Sports y lo firmaban por cinco años. Cinco años que están por cumplirse el próximo mes y entonces pueden llegar ofertas para analizar la situación y ver si se terminan moviendo o no de televisora o de plataforma que al final es algo que también se ha visto bastante últimamente. Vamos a ver, parece que no habría razones, se mantienen cómodos ellos con los de Fox Sports, tanto León como Pachuca, pero la posibilidad ahí la tienen ya que el contrato va a vencer. Los Diegos están de vuelta, Diego Lainez y Diego Reyes han regresado a los entrenamientos. Ambos salen de lesiones y si bien es cierto no estuvieron al 100% durante todo el entrenamiento, sí que ya los pudimos ver, por lo cual se convierten en una opción viable para Siboldi de cara al fin de semana que viene. Hay que recalcar que la lesión de Diego Lainez podría hacer que tuvieran más oportunidades que Diego Reyes de jugar, pero de cualquier manera todo dependerá de la evolución que vayan teniendo a lo largo de los entrenamientos en la semana. El equipo tiene la obligación de buscar la victoria para olvidarse de cualquier tema de play-in, para enfocarse ya al 100% en la liguilla y pensar en un campeonato. No ha sido el mejor torneo de Tigres, lo saben ellos, saben cómo cayeron en CONCACHAMPIONS, así que tienen que cerrar de la mejor manera posible. Y bueno, hablando de buenas maneras de hacer las cosas, otro francés, una vez más, André Pierre Guignac metiendo la mano y una vez más, el sueño de muchos de Tigres queriendo que suceda. Ya lo vimos con Florian Touban y ahora podría suceder con Rafael Varane. Así es, ex del Real Madrid, jugador actualmente del Manchester United y que termina contrato este verano. Según información que se ha movido en el norte, según información que se ha movido allá en Nuevo León, Rafael Varane sería una de las opciones para este mercado. Nadie nos lo puede confirmar al 100%, pero la relación entre Guignac y Varane sí que existe y se dice que otra vez pondrían al francés por delante para intentar traerlo. Y ya para terminar vámonos a hablar de mexicanos en Europa. Vamos arrancando con palabras de Santi Jiménez y es que a modo de burla un poco y otro poco yo creo que a modo de desquite habló con Paysao que fue quien hizo el gol que les termina dando la Copa Holandesa. Bueno, pues él le dijo al jugador que el que tendría que darle esos pases es él a Santi y es que claro si Paysao le pasa la pelota como se la puso Santi ayer Santi haría más goles en la parte de enfrente. De todas maneras la felicidad ha sido larga desde el día de ayer están de fiesta hoy ya he visto muchas imágenes de cómo lo están pasando allá en Rotterdam y la verdad es que la gente está ilusionada saben que es difícil poder conseguir el campeonato la lucha está ahí si el PSV se equivoca terriblemente ellos podrían todavía luchar para sacar bueno pues ese otro trofeo pero no luce sencillo pero con haber ganado la copa parece que la gente hoy se ilusiona y los pueden esperar una temporada más sin embargo el que no está ilusionando gente a pesar de lo que ya hizo esta misma temporada es Javier Aguirre quien en conferencia de prensa ya advirtió lo peor y es que si su equipo no logra recomponer el camino en el torneo principal que es la liga española podrían descender en este momento se encuentran en la posición número 16 te recuerdo que en el fútbol español descienden el 18 el 19 y el 20 por lo cual está muy cerquita de la zona de descenso apenas a 6 puntos y quedan por jugarse 6 jornadas es decir 18 puntos si no reaccionan los de Mallorca podrían estar viviendo en un mismo torneo la final de la copa del rey y el descenso a la segunda división Javier Aguirre llegó como bombero los sacó de ahí los puso casi en zona de Europa y este torneo no están pudiendo hacer las cosas bien de hecho bueno pues vienen de los últimos partidos haber empatado perdido y perdido así que necesitan ponerse las pilas porque de otra manera podríamos tener al director técnico descendiendo juntándose así con el Almería de César Montes que ya están descendidos así que podríamos tener dos mexicanos descendidos en España ojalá no suceda ojalá todo se arregle para los del Vasco hasta aquí las noticias del día de hoy espero que hayas disfrutado mucho de este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos recordarte que hoy por la mañana se subió el video de dónde, cuándo y cómo ver las semifinales de la Conca Champions te recomiendo que vayas y te des una vuelta por ahí Manuel te cuenta qué es lo que le parecen estos partidos quién cree que va a ganar y la verdad es que van a ser dos juegos muy interesantes ya para terminar quiero mandarle un saludo a Christopher Murillo Omar Plaza y Alberto González los tres estuvieron pendientes de nuestro último video y hoy les mandamos un saludo y eso es todo nos vemos el día de mañana con mucho más hasta entonces un saludo